¡Qué manera de terminar la semana! George Berwer, fundador de Operación Movilización, está en esta casa y vamos a hablar con él en esta edición de Chris Fabry en vivo. Hoy está en el campus del Instituto Bíblico Moody, del cual es también graduado. Así que, ¿listos? Tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo. Yo suelo dudar, como Tomás, ¿qué estaba haciendo Dios en el holocausto? La iglesia tiene que despertarse y dejar de centrarse en cosas de poca importancia y negativas. Hay que movilizar a cada creyente para alcanzar a otros para Dios. A veces, entran desconocidos en algunas de nuestras iglesias y nadie les saluda, nadie les invita a tomar un café. He investigado este tema. Muchas veces Dios está trabajando en situaciones y vidas complicadas. Esto no justifica lo que está mal, sino demuestra la grandeza y la gloria de Dios, y su misericordia al usar toda clase de personas. Por eso, incluso este bocazas de Nueva York y de Nueva Jersey ha podido ser útil en el Ministerio del Reino. George Berwer siempre ha bailado al son de otra melodía. Es único, el fundador apasionado y a veces provocador de una de las agencias misioneras más grandes y más conocidas en el mundo, Operación Movilización. Desde su nacimiento al final de la década de los 50, más de 160.000 hombres y mujeres de diferentes edades y nacionalidades han participado en lo que ha llegado a ser una operación global gracias a sus famosos barcos. Su objetivo, demostrar y proclamar el amor de Dios. Actualmente, la visión se está cumpliendo por medio de más de 6.000 OEMers, como se les llama, sirviendo a tiempo completo, y miles de iglesias se han establecido en más de 110 países. Pero lo que nos concierne ahora no es tanto la historia de OM, como la del joven detrás de OM y su viaje con Dios. Un viaje que aún no ha terminado, aunque él se acerca a los 80 años. George nació en Wyckoff, en el estado de Nueva Jersey, en 1939. Yo era muy afortunado. Mis padres me querían mucho. Y no recuerdo ni un solo día en toda mi infancia que no fuese feliz. Un poco más adelante, a la izquierda, había una casa donde me reunía con los lobatos. ¿Existen grupos de lobatos en Inglaterra para los que aún no tienen edad de ser scouts? ¿Sí? Ah, bien. Para mí es muy especial estar aquí, en el número 243 de la avenida Manhattan, la casa donde vivía hasta los 16 o 17 años. Vivía aquí cuando Jesús me encontró, cuando le buscaba. Y qué padres más maravillosos tenía. Yo creo que estaban buscando a Dios. Mi padre vino desde los Países Bajos con su padre y construyó esta casa él mismo. Más adelante la vendió para invertir más dinero en misiones mundiales, y mudó a una casa más pequeña. Y esta casa, entre las dos, se convirtió en la sede de OM en los Estados Unidos. Este es el colegio donde cursé los estudios de primaria hasta los 13 años. Los profesores aquí ejercían una influencia muy positiva. Recuerdo que nos entregaron ejemplares del Nuevo Testamento de los Gedeones en el auditorio del colegio. Y leí ese Nuevo Testamento. Creo que de alguna forma, en mi mente, acepté a Cristo durante ese periodo. A lo mejor firmé la última página del Nuevo Testamento. A la edad de 11 años, George se trasladó al Instituto Ramsey, pero según avanzaba por la adolescencia, un mundo más oscuro se abría delante de él. A los 16 años iba camino de la adicción. Me metí un poco en la pornografía, pero lo mío era tener una chica tras otra. Luego me enredé en el mundo del baile, aunque no era todo malo. Un día entré en un vestuario y vi a un chico que llevaba una Biblia y no decía palabrotas, mientras que yo era muy grosero. Se llamaba Danny Clubb y él y su madre empezaron a orar por mí. Me mandaron un Evangelio de Juan y esa mujer oraba por mí, pero cada año yo empeoraba un poco más. Tenía un ego enorme. Me encantaba bailar, mucho romance, hasta que Dios intervino. Y lo hizo a través de un hombre de negocios que le mandó una entrada para el Madison Square Gardens, para escuchar a un joven evangelista que estaba ganando bastante fama. 3 de marzo, 1955. Dios me trajo aquí, a Madison Square Gardens. Billy Graham estuvo aquí solo una noche. Fue aquí donde realmente oí el Evangelio claramente por primera vez. La pregunta más importante que quiero hacerles a cada uno es cómo está su corazón delante de Dios. Cuando Billy Graham dio esa invitación para que la gente se arrepintiera y creyera en Jesús, salí disparado de mi asiento y delante de 20.000 personas me encontré llorando y creí en Jesús en ese momento. Y ese encuentro asombroso ha sido una realidad prácticamente todos los días desde entonces. George pronto descubrió una pasión por compartir su nueva fe. Una de sus primeras oportunidades para hacerlo fue en el Instituto Ramsey. El Instituto Ramsey tiene un auditorio excepcional. Está más o menos igual que hace 60 años. Poco después de entregar mi vida a Jesús, tuve la oportunidad de dar mi testimonio delante de casi todos los alumnos porque era presidente del Consejo Estudiantil. Luego, regresé durante las vacaciones de Navidad y cientos de personas vinieron a la reunión en este mismo auditorio, incluyendo a mi propio padre. Cuando les invité a que creyeran en Jesús, unas 125 personas, incluyendo muchos compañeros de clase, señalaron su deseo de confiar en Jesús. Las oraciones de Dorotea Clapp por la conversión de George habían sido contestadas. Y ahora estaba empezando a responder a sus oraciones para que fuera misionero, pues tenía un corazón y un don de evangelización que encontraban su expresión en las calles de Nueva York. Times Square ocupa un lugar muy especial en mi vida porque dos años después de entregar mi vida a Jesús, alquilaba autobuses para atraer a la gente a la famosa campaña de Billy Graham de 1957 celebrada aquí y donde decenas de miles de personas pusieron su fe en el Salvador. Una noche el aforo estaba completo y yo no quería ocupar un asiento donde podría sentarse alguien que aún no hubiera oído el evangelio. Así que salí aquí afuera y me puse a predicar el evangelio al aire libre por primera vez en mi vida. También en esas calles se estaba formando una visión que con el tiempo culminaría en operación movilización. Vine aquí siendo todavía un creyente joven y distribuí miles y miles de folletos con la convicción de que cada persona en el mundo debería recibir el evangelio al menos una vez en su vida. Nunca he perdido esa convicción y es parte del corazón, parte del latido del corazón de Operación Movilización. Estamos viviendo hoy en día el periodo de crecimiento de la iglesia más importante de todos los siglos de su historia. Cuando se graduó en el instituto, George fue a la Universidad de Maryville. En Maryville conocí a un chico llamado Dale Roddon. Era un poco mayor en el señor que yo y se convirtió en mi mentor. Pero yo tenía una visión de ir a México durante mis vacaciones de verano. Así que propuse a Dale y a mi compañero de dormitorio Walter a ir allá y fuimos. Tras vender algunas de sus posesiones personales para recaudar fondos, partieron en el verano de 1957 con una furgoneta llena de literatura bajo el nombre Send Light, Envía la Luz. Casi 60 años más tarde, Walter Borchard y George recuerdan ese viaje. Este es Walter Borchard, uno de mis amigos más íntimos, testigo de mi boda, compañero de dormitorio en Maryville, antes de que yo fuera a Moody y él a Wheaton. Walter nos acompañó a Dale y a mí en ese primer viaje a México en el 57. ¿Qué recuerdas especialmente de ese viaje? Cuando llegamos a la frontera, en aquel entonces era bastante difícil cruzar la frontera a causa de ciertas restricciones sobre la importación de literatura cristiana en el país y realmente no sabíamos lo que iba a pasar. Pero cruzamos tarde por la noche y no nos intervinieron para nada. Le dimos gracias a Dios por esa provisión. Como creyente joven, era una experiencia importante ver cómo el Señor provee en situaciones que tú mismo no puedes hacer nada para anticipar. Además, no me cabe duda de que si lo hubiéramos sabido de antemano, mis padres nunca me habrían dejado ir. Así que quizá es bueno que haya cosas que ignoramos de antemano porque se aprende por medio de esa clase de experiencias. Eran tres estudiantes en un viaje de verano a México, pero ninguno de ellos, ni siquiera George, hubiera imaginado o soñado a dónde iba a llevar aquello. Cuando Dale Rotten, Walter y yo vinimos la primera vez a México en el verano del 57, nos alojamos en la propiedad de los traductores bíblicos Wycliffe, cerca de aquí, y repartíamos literatura, algo que no era permitido. Íbamos por la noche en nuestro vehículo con la puerta abierta distribuyendo evangelios por debajo de la puerta. Nuestra oración fue contestada. Pronto México se abrió de par en par al evangelio. El creyente medio, habitualmente, no quiere salir de su mundillo para participar en el gran cuadro y compartir su fe. En 1958, George se trasladó hacia el oeste, a uno de los seminarios bíblicos más respetados de los Estados Unidos. Cuando llegué al seminario bíblico Moody en enero de 1958 no tenía ni idea del impacto que iba a tener en mi vida, ni de cómo mi vida entera iba a cambiar y modificarse por medio de lo que vivía aquí. No solamente lo que aprendí, sino también las personas a las que conocí. D.L. Moody, el fundador del Instituto Bíblico Moody y uno de mis héroes. He repetido una frase suya en todo el mundo y ha impactado a mucha gente. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Él decía que hay que llenarse una y otra vez del Espíritu Santo. Y un día, una señora le dijo, ¿por qué hablas constantemente de llenarse una y otra vez? Y contestó, señora, porque tengo fugas. Y me he identificado con eso toda mi vida. Le describían como un evangelista americano con sobrepeso que despobló el infierno de dos millones de almas. Es muy emocionante estar aquí en el Auditorio Torrey Gray después de 56 años. Me sentaba siempre en la primera fila. Fue en este mismo lugar donde recibí la enseñanza de algunos de los misioneros y hombres de Dios más grandes que he conocido en mi vida. Y he tenido el privilegio de volver aquí regularmente a lo largo de los últimos 54 años, incluso para una conferencia misionera, es decir, para dar una serie de mensajes durante varios días y ver cientos de estudiantes responder y comprometerse a salir a los campos misioneros del mundo. Yo diría que el Instituto Bíblico Moody ha sido el principal seminario en enviar obreros para la cosecha. Para el joven George Verwer, el énfasis de Moody sobre el evangelismo personal encajaba muy bien con su propia visión, pero de vez en cuando se pasó un poco en su pasión por compartir a Cristo. Uno de los factores más importantes en mi crecimiento espiritual era que desde el primer momento de mi conversión empecé a compartir mi fe en mi instituto y dondequiera que iba. Cuando llegué a Moody descubrí que era obligatorio para todos los estudiantes practicar la evangelización. Sabía que este era mi lugar. Se llamaba Servicio Cristiano Práctico y este es el departamento. Me encontré en un lío enseguida porque tenía cinco proyectos de evangelización funcionando a la vez y solo se permitía dos a cada estudiante. Eso es lo que descubrí cuando me llamaron al despacho del decano. ¡Pero qué emoción! Salir a las calles, llamar puerta a puerta, evangelizar aquí en Chicago fue uno de los factores más importantes en todo mi desarrollo espiritual. En aquel entonces yo era muy radical. Creía que creyentes que realmente estaban andando con el Señor Jesús debían de estar haciendo, evangelizando, orando, poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Si no, a mi modo de ver, se habían apartado. Esa visión intransigente de George dio lugar a unas interpretaciones de las Escrituras un tanto atrevidas, como por ejemplo el llamamiento de Cristo a renunciar a todo. Estoy mirando por la ventana hacia lo que antes se llamaba Norton Hall. Allí estaba mi habitación. Me metí en problemas porque estábamos predicando el mensaje de renunciar a todo y la gente traía sus posesiones y las vendíamos en mi habitación. La casera no comulgaba con esta idea. Fue una época extraordinaria en nuestra historia porque teníamos tal pasión por usar nuestro dinero para comprar literatura y Biblias. Éramos reacios a gastar nuestro dinero en otras cosas y supongo que por eso éramos un poco radicales. Pero también recuerdo las reuniones de oración. Tal vez sea esa la parte más importante del nacimiento de OM, noches de oración por las naciones sin alcanzar. Creo sinceramente que la gente no entiende a Dios. La manera en que Él obra a través de nuestra humanidad, incluso cuando nuestro ego permanece intacto. Y la manera en que obra para traer gran bendición. ¡Guau! Octava planta. El Instituto Bíblico Moody. Mi vida cambió aquí. Llevaba dos años de ayuno. Aún después de convertirme, las chicas eran la cosa más grande en mi vida. No sabía qué hacer. No encontraba un versículo que decía no besarás y besaba a cuantas chicas encontraba. Un día llevé a una chica a Cristo y durante una hora no paré de besarla y me di cuenta por fin de que esa no era la manera de orar. Así que me paré en seco. Fue cuando fui a México y aprendí tantas cosas como afrontar mi lucha con la lujuria. Dos años más tarde llegué a Moody, siendo todavía un creyente joven. Veía todas esas chicas cristianas guapas y si te atrevías a besarlas, seguramente te darían un coscorrón con su Biblia. Me enamoré de siete, pero no besé a ninguna. Me limité a la evangelización y mis estudios. Pero luego vine a esta planta un día, la planta ocho, que actualmente es Radio Moody. Entonces era el Instituto Moody de Ciencia donde se podía alquilar películas para la evangelización. Al ver a la mujer detrás del mostrador, me dio un cortocircuito. Mis fusibles románticos saltaron. Allí mismo terminé el ayuno. Me adelanté hacia el blanco y le dije algo totalmente estúpido. Para mí era amor a primera vista. Para ella era temor a primera vista. Pero conseguí salir con ella y le dije, mira, seguramente esto no va a llegar a nada, pero debes saber, por si acaso, por si voy a ser un misionero, y si te casas conmigo, igual te comerán viva los caníbales de Nueva Guinea. Bueno, pues, ella no estaba enamorada, pero yo movilicé a mis compañeros de oración y Dios quebrantó su corazón. Convino en casarse conmigo. Y ya hemos celebrado 54 años de un matrimonio estupendo. Por eso, la planta ocho de este gran edificio de Moody es un lugar muy especial para mí. 54 años más tarde, en su casa en el sur de Londres, Drina recuerda sus primeras impresiones del pueblerino de Nueva Jersey. Cuando te conocí, pensé que eras simplemente un chico sencillo del campo. No tenía ni idea de que eras de la gran ciudad. Luego, cuando salió el periódico del instituto unos días más tarde y leí acerca de este George Berwer, pensé, ¿es el mismo chico? Me impresionó bastante. ¿Y recuerdas cuando salimos esa primera vez y yo te dije, si la cosa funciona con nosotros y si te casas conmigo, ¿te van a comer los caníbales? ¿Recuerdas tu reacción? Sí, me desalentó un poco, hay que decir la verdad, porque la única razón por la que estaba en Moody era para prepararme para el campo misionero. Los viajes anuales a México siguieron adelante. Más estudiantes se incorporaron al equipo y George organizaba todo como si fuera una operación. Tiene recuerdos especiales del viaje de 1959. La iglesia metodista El Mesías en Ciudad de México, la primera campaña evangelística de nuestro movimiento, creo, se llevó a cabo en esta iglesia. Ese verano del 59, vinimos unos 12 de Moody y nos unimos con un equipo de Juventud para Cristo en una campaña enorme para dar la palabra de Dios a un millón de personas. Iglesias en toda la ciudad se me abrieron para que hablara en ellas. Fue un verano fenomenal en la historia de nuestro movimiento y la obra ha seguido adelante en México desde entonces. Un año más tarde, en 1960, George se graduó y él y Drina se casaron. La luna de miel era, ya lo has adivinado, un largo viaje en coche a Ciudad de México donde se iban a vivir. Ya habían vendido todo para comprar literatura bíblica. Bueno, casi todo. La gente siempre me pregunta si es verdad que intentamos vender la tarta de boda para comprar gasolina para el viaje. ¿Recuerdas si lo hicimos? Oh, sí. Yo tenía unos mil dólares en efectivo en mi bolso que llevaba encima. Se me había olvidado eso. Además, la tarta estaba en el asiento de atrás y pensé para mí misma, ¿por qué no está dispuesto a gastar un poco del dinero? Y creo que una de las cosas que más corte me daban era que llegábamos a una ciudad y antes del atardecer, él buscaba en la guía telefónica. ¿Recuerdas eso? Sí. Para encontrar el número del pastor evangélico. Luego le llamaba y le decía, somos unos recién casados estudiantes de Moody y vamos a trabajar en misiones en México. ¿Tiene usted una habitación que podamos alquilar para esta noche? No creo que dijera alquilar. Sí, lo decías. Sí. Y luego acabábamos asistiendo a su reunión de oración y nos daban la habitación principal y a la mañana siguiente nos daban el desayuno y nos despedían. Los viajes de verano a México habían resultado muy alentadores. Habían dado lugar a oportunidades para dar charlas evangelísticas en la radio y en pleno centro de Ciudad de México se había establecido una librería cristiana que iba a ser la nueva casa para los señores Berwer. Calle Independencia número 36. Venimos aquí directamente después de la boda. Yo no creía realmente en las lunas de miel y desde luego no creía en gastar dinero en otra cosa que no fuera misiones mundiales y las cosas básicas. Vivíamos en la trastienda de esta librería que acabábamos de abrir, lo cual era un milagro en sí porque no había una librería a nivel de calle en toda la ciudad. Esta era la primera y el hecho de que siga abierta 56 años más tarde es un gran testimonio. Fue toda una respuesta a la oración porque la gente decía que era imposible, que nunca se había hecho antes en México. Pero cuando nos decían esto era como si nos cargaran las pilas, especialmente en las noches de oración para pedirle al Señor que la realizara. Para estos recién casados, el dormitorio en la librería estaba lejos de ser ideal. ¿Recuerdas lo que pensabas? Yo pensé, pues no me lo podía creer. Quiero decir, la habitación a donde nos llevó tenía la anchura y la longitud de un colchón de 90 centímetros y teníamos el colchón en el suelo con una mesa de juego encima en un extremo donde guardar nuestras cosas. Las presiones de la vida en México pusieron en evidencia un área de la vida de George con la que había luchado durante mucho tiempo. Creo que una de las luchas más grandes de mi vida ha tenido que ver con la impaciencia y la irritabilidad. Cosas pequeñas me alteraban y en Ciudad de México Dios me quebrantó a través de una variedad de situaciones. Leí casi todos los versículos en el Nuevo Testamento sobre la paciencia e hice un nuevo compromiso con el Señor. No llegué a estallar, pero aún así mi forma de ser era dañina y seguro que hice daño a la gente en el transcurso del trabajo por mi impaciencia y mi tendencia a reaccionar demasiado rápido. Quizá esa fue mi mayor debilidad el hecho de que mi lengua adelantaba a mi cerebro. La obra en Ciudad de México seguía adelante muchas veces en colaboración con otras agencias misioneras. Hoy en día, tan solo en Ciudad de México existen más de mil iglesias pero George estaba inquieto ya que la obra estaba firmemente establecida era el momento de moverse. Debemos volver constantemente a la Gran Comisión a lo que Dios nos ha llamado a hacer y deberíamos estar ocupados en contactar a la gente de nuestro alrededor. No importa quiénes somos ni en qué etapa de vida estamos y creo que esto es algo que falta en muchas iglesias. George ahora había puesto la mirada en Europa y Rusia. El primer paso era llegar a España y eso era toda una aventura. ¡Qué ilusión estar aquí en la Plaza Mayor en el corazón de Madrid donde Drina y yo llegamos ocho meses después de casarnos! Creo que en aquel entonces yo estaba un poco loco. Vine en el barco Queen Elizabeth y fui a París para comprar un coche económico porque pensé tenemos que disponer de un coche. Mandé a Drina embarazada de seis o siete meses en un avión sola a Madrid. Mientras tanto, el motor del coche se reventó en Francia y tuve toda clase de problemas en llegar desde París a Madrid. No habíamos preparado nada, no teníamos dónde alojarnos, pero de alguna forma llegué al aeropuerto justo después de aterrizar su avión. Así que era todo muy emocionante y mi esposa era maravillosa porque seguramente en su fuero interior se preguntaba en qué berenjenales se había metido. Pero nunca decía mucho, simplemente iba con la corriente y tuvimos que afrontar muchos retos en esos primeros días en Madrid. Bajo el régimen del general Franco, el catolicismo romano era la única religión reconocida oficialmente. Sólo la iglesia católica tenía el derecho de publicar literatura religiosa. Aún quedaba por introducir la libertad religiosa en la constitución del país. No obstante, George y un equipo cada vez más numeroso se las ingeniaron para poner el Evangelio en manos de la población de Madrid. La iglesia católica había publicado una versión del Nuevo Testamento y George y su equipo lo usaron como libro de texto de un curso por correspondencia con preguntas que los estudiantes debían contestar. La manera en que debían encontrar las respuestas era genial. Hace 54 años colocamos carteles en toda la red del metro con textos de los evangelios sacados de este Nuevo Testamento y anunciamos el curso por correspondencia. Después de entregarles folletos en la calle, la gente iba buscando las respuestas a las preguntas que colgamos en las paredes del metro. Luego venían a nuestra librería para recoger un premio. Era uno de los métodos que usamos en este país semicerrado en aquel entonces. La visión de OEM en aquel entonces se enfocaba en el mundo musulmán, países comunistas y países cerrados. España encajaba en estos parámetros porque era un país al menos semicerrado. Eso me atraía bastante. Además ya había aprendido español y quería venir aquí para estudiar ruso con la idea de lanzarnos a Rusia el verano siguiente. Fue cuando la KGB me pilló en Rusia que tuve la visión de operación movilización. De hecho fue durante un día de oración después de salir de Rusia y esa visión cambió totalmente la dirección de mi vida. La visión aparcaba Europa movilizando a las iglesias, incluyendo las de España. Compartí esa visión con unos españoles en un retiro en las montañas cerca de aquí. Dijeron, adelante. Y el resultado fue que en el verano del 62, unas 200 personas se apuntaron y en el verano del 63, unas 2.000. Ya había nacido el movimiento. Necesitamos fomentar un ministerio de ánimo y si tenemos algo negativo que compartir debemos hacerlo como dice Swindoll en uno de mis libros favoritos. El despertar de la gracia, con gracia, exhortar con gracia y disentir con gracia. Esa clase de revolución de amor me emociona. En los años 60 hubo un aumento enorme en el número de jóvenes creyentes que querían dedicar el verano a participar en una campaña de OM en algún lugar de Europa. George era cada vez más solicitado como conferenciante y su mensaje sin concesiones estaba despertando una iglesia aletargada. No sé cómo fue, pero descubrí la gracia. Capté que Dios perdona. De alguna manera empecé a entender que Jesús ama a los pecadores. Después de nuestra conversión, todavía somos pecadores. Todavía tenemos que crecer. A veces fracasamos y necesitamos entender que a menudo el fracaso es la puerta de atrás que lleva al éxito. Dios puede usar a personas corrientes con sus luchas. Algunas piensan que hasta que consigan la victoria total sobre cosas como la masturbación, la lujuria, la pornografía, ¿cómo los puede usar Dios? Algunos de los más grandes de la historia han tenido toda clase de luchas toda su vida. Somos peregrinos. No podemos renunciar porque no hemos ganado aún la victoria sobre alguna área de nuestra vida. En 1964, mientras los equipos de OM estaban llevando el Evangelio a todas partes de Europa, George hizo un viaje que no iba a olvidar jamás a la India. Su colaborador, Dale Rotten, ya le había adelantado en un viaje de reconocimiento y un equipo de OM viajaba por tierra desde Europa. Para George, las sensaciones de India, sus olores, sus sonidos y sus vistas, eran abrumadores. No estaba en mi mente que yo viviera en la India. Vine a visitar los equipos trabajando aquí a principios del 64. Después visité Luknoff, Calcuta, Bombay, Iderabad, Madras y eso cambió totalmente mi vida. Me sobrevino una pasión por la India y la conciencia de que esta nación iba a ocupar un lugar muy grande en mi vida. La atracción de la India era demasiado fuerte. George y Drina se trasladaron a Bombay y con ellos, dos niños pequeños y una hija recién nacida. Lo que recuerdo principalmente era que, bueno, quería muchísimo a George y confiaba en él. Me quedé alucinada por esto y pensé, ¿qué voy a hacer con un bebé recién nacido? Porque nos marchamos cuando nuestro tercer hijo tenía tan solo tres meses. Pues, desde el día de su nacimiento nunca tuvo un biberón calentito, ni alimento caliente, porque pensé, si vamos a estar viajando, ¿dónde voy a calentarlo? Así que la crié pensando en el viaje a la India. Y la vida en Bombay no era nada fácil. Nos resultó muy difícil aguantar el calor, especialmente hacia el mes de mayo. Aunque, afortunadamente, teníamos que regresar a Europa cada mes de mayo para traer los equipos para el año siguiente. Cada año, una nueva ola. Pero el calor no debilitó en nada la visión original de George. Nuestra pasión era que cada persona en el mundo tuviera al menos una oportunidad de oír y ver o recibir el Evangelio. Vi las multitudes en la India y me di cuenta de que el Evangelio no los había alcanzado tanto y como pensaba. Entre los millones había un grupo étnico específico que estaba desesperadamente necesitado, los Dalit, que antes se llamaban los intocables. No entendíamos la suerte de los Dalit. Ese fue el error más grande que cometimos. Joseph de Sousa y otros líderes en India realmente entendieron que era un asunto de derechos humanos y, claro, eso ha cambiado la envergadura de la obra en la última década. Hemos acometido la acción social, toda clase de problemática social y la misión holística, además de toda la evangelización a la vieja usanza. Han pasado más de 50 años desde que esos primeros equipos fueron a la India. Hoy, la obra se ha transformado bajo un liderazgo nacional con más de 3.000 congregaciones pertenecientes al movimiento El Buen Pastor y 110 colegios repartidos por todo el país. Creo que jamás nos pasó por la mente que llegara a ser un movimiento eclesial tan grande, tan serio, tan dinámico, como ha llegado a ser a día de hoy. Más personas se están conociendo hoy a Cristo por medio de OM y las iglesias El Buen Pastor que en el pasado. Nosotros sembramos la semilla y unos 500 millones de personas recibieron la palabra de Dios en esos primeros 20 o 30 años. Se está sucediendo una revolución de gracia y amor en la iglesia. En todo el mundo vemos esta revolución de amor, personas transformadas en personas llenas de amor, bondadosas, cuidadosas con sus palabras, prontas para pedir perdón. Una vez que la obra en la India se había establecido, y estaba creciendo bajo liderazgo nacional, un país vecino llamó la atención de George, Nepal. En aquel entonces, Nepal era un país relativamente desconocido, salvo para montañistas intrépidos atraídos por el reto de los Himalayas y el Everest, y los hippies aventureros, con ganas de experimentar las sensaciones de una tierra exótica. La capital, Katmandú, ha cambiado bastante desde que George llegó hace casi 50 años. Cuando vivía aquí, pasaba por esta calle en bicicleta a menudo para ir al centro. Creo que solo venía aquí para hacer llamadas telefónicas en la oficina de correos. Recuerdo que teníamos exposiciones de libros en las calles. Fue la primera vez que se había hecho eso, exposiciones de libros educacionales y cristianos juntos en la calle. Cuando George llegó, la población de cristianos indígenas era exigua, puesto que la inmensa mayoría de nepalíes eran hindúes. El reto para George y el equipo de OM era cómo compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Se podría decir que esto es el núcleo de los templos hindúes, en el corazón de Katmandú. Es un desafío emocional tremendo caminar entre estos famosos templos, algunos de los cuales remontan a cientos y cientos de años. A una altitud de casi 1.500 metros, Katmandú ofreció un alivio después del calor opresivo de Bombay. Y cuando no estaba lloviendo, hasta se podía avistar los Himalayas. George, Drina, Ben, Daniel y Krista vivieron allí durante dos años mientras se establecía la obra. 50 años más tarde, su primera casa en Katmandú existe todavía. Es increíble que exista todavía. Aquí pipiamos dos o tres familias, equipos que venían desde la India para la formación de líderes en el 68 y 69. Ahora hay unas tiendas en la planta baja, pero en este sitio Dios se encontró con nosotros y nació un movimiento. Solo se contará toda la historia en el cielo. Y una parte de esa historia relatará cómo la obra de OM y de muchas otras misiones ha dado fruto. Lo que es especialmente asombroso es ver cómo la iglesia en Nepal está creciendo. Había quizá unos pocos miles de creyentes cuando vivíamos aquí. Hablé en uno de los primeros encuentros de pastores, solo asistieron una veintena, pero ahora hay cientos de miles de creyentes. En el hotel del aeropuerto de Katmandú se está celebrando un evento especial. Es un cumpleaños, pero con una diferencia. Hace 60 años, George se convirtió. El Señor me dio un proverbio. Donde dos o tres creyentes están reunidos, tarde o temprano se va a armar un lío. Y esta es la palabra que el Señor me dio. Y estoy convencido de que Él me lo dio. Liología. Liología. Es un concepto sencillo y no se trata de mí. No se trata del lío, sino que se trata de Dios que puede obrar en medio de situaciones complicadas y liadas. En cada nación a donde iba, escuchaba acerca de situaciones complicadas en iglesias y organizaciones cristianas. Siempre había cosas positivas también. Y tenía que luchar con esto. A lo largo de los años, aunque nunca he perdido mi compromiso con la santidad y un estándar muy elevado en el área de la integridad, me he dado cuenta de que Dios estaba obrando con una agenda muy diferente de la mía, porque Él nos conoce totalmente. Así que muchas veces, obra en medio de situaciones muy desastrosas para llevar a personas a sí mismo por medio de Jesucristo. Dominando Katmandú está el Centro Nacional de Formación de OM, donde se prepara a los nepalíes para alcanzar a su propio pueblo con el Evangelio. En algunas culturas donde he ministrado en diferentes partes del mundo, la gente piensa que cuando pecan pierden su salvación y que irán al infierno. Cuando pecamos, como cristianos, perdemos el gozo de nuestra salvación, no la salvación. Así que toda mi vida he tenido esa seguridad. Soy un hijo de Dios. Y cuando peco y fracaso en algo, sé que Dios me ama, me arrepiento rápidamente y experimento su limpieza. Uno de los temas principales que trato en mis mensajes es ¿crees realmente que Dios te ama? Especialmente cuando fracasas y especialmente cuando fracasas en el área del pecado sexual, que aparentemente causa un nivel de culpabilidad diez veces más alto que cualquier otro pecado. ¿Te das cuenta de que Dios te ama todavía, te perdona y quiere usarte y obrar por medio de ti? Es tan emocionante estar aquí, en este centro de formación y evangelización de OM en Nepal. Recuerdo que vine hace un par de años cuando lo dedicamos. Había líderes de todas partes de Nepal. Dios está haciendo una obra grande aquí y OM Nepal tiene el privilegio de encontrarse en el centro de mucho de lo que Dios está haciendo. La relación remonta a unos 48 años. Tan solo unas pocas semanas después de la visita de Georgia a Kathmandu, dos terremotos dejaron a Nepal devastado y mataron a 9.000 personas. Gracias a Dios, el equipo de OM no sufrió ningún percance y se involucraron rápidamente en la distribución de alimentos y agua, la construcción de refugios y el apoyo a aquellos traumatizados por el desastre. Hubo momentos en los que deseaba tirar la toalla, de verdad. Hubo momentos en los que la oscuridad era muy profunda. A veces luchaba para creer que Dios existía. Eso estaba relacionado con mi lucha a lo largo de toda la vida, con el tema de por qué Dios permite tanto sufrimiento y mi lucha de años con ciertos pasajes en el Nuevo Testamento y todo el tema del juicio feroz que encontramos en él. Eso ocurría solo en mis momentos de mayor oscuridad e incredulidad. Pero era una lucha muy grande. Desde el principio, la distribución de literatura formaba una parte importante del ministerio de OM. Pero la logística de transportarla a países lejanos como India y Nepal significaba viajes de miles de kilómetros por carretera. Los viajes eran peligrosos muchas veces y podían tardar semanas. Mientras tanto, se estaba formando una idea en la mente de George y cuando él y la familia se trasladaron a Bolton, en el norte de Inglaterra, todo se hizo claro. Lo que ocurrió aquí, en este edificio, iba a transformar la obra de OM. ¡Hala! Yo creo que este es uno de los edificios más históricos de todos los del ministerio de OM. Es el pub que convertimos en una librería hace 50 años y mi esposa y yo vivíamos aquí. Más adelante, la base entera de OM en el Reino Únido ocupó el edificio y fue aquí donde nació la idea de tener un barco para la evangelización mundial. Dios está haciendo grandes cosas hoy en día. No deberíamos ser tan negativos ni tan caprichosos. El sueño de George tardaría unos cinco años en hacerse realidad. Encontrar el barco era la parte fácil, un antiguo barco danés de mercancías y pasajeros. La parte difícil era encontrar la tripulación. Uno de los retos más grandes era encontrar una tripulación. Era imprescindible contar con profesionales de la marina mercante y esa era nuestra prioridad, más que la de conseguir el barco. Y Dios nos dio unas personas claves, un primer maquinista y un capitán, incluso antes de tener el barco. Fue un desafío y un avance importante. El barco Logos fue el primero en una serie de cuatro barcos. En 1978, al crecer el trabajo, se incorporó un segundo barco, el Doulos. Ahora con los dos barcos estaba realizando la visión. Pero como diría George en su juventud, todavía faltaba muchísimo. Cada uno de nosotros tiene una Biblia y tenemos una deuda grande con esa gran obra de literatura. Y pienso que somos egoístas cuando tenemos en nuestro poder una Biblia y algunos libros cristianos. Y no nos preocupa que muchas otras personas, probablemente la mitad de la población del mundo, ni siquiera han recibido el Evangelio en un folleto. Creo que es natural, si el amor de Cristo está obrando en nuestros corazones, que tengamos también el deseo de distribuir este mensaje. El ministerio de OM en los barcos iba bien, pero no sin momentos de prueba. Uno de los incidentes más desafiantes fue la pérdida del Logos, cerca de la costa de Sudamérica, en 1988. Pero Dios, en su misericordia, salvaguardó las vidas de toda la tripulación. Como resultado, nos hicimos con el Logos 2, un barco estupendo que estuvo en servicio mucho tiempo. Después de 2004, cuando el Dowlos y Logos 2 fueron retirados, el ministerio ha continuado con el Logos Hope. Este barco, al igual que sus predecesores, está desempeñando un papel enorme en el cumplimiento del sueño que George tuvo hace 50 años. Mi sueño era de algo que impactaría una ciudad de tal manera que atraería a la gente. La noticia de Jesús y de lo que creemos se difundiría por la prensa y la televisión. Y eso es lo que ha sucedido en estos 44 años. Al menos 100 millones de personas han recibido algo del Evangelio por medio de estos cuatro barcos, todo el personal y la tripulación. George ha venido al astillero Keppel en Singapur, donde el barco Logos Hope está pasando por una renovación importante. A sus más de 40 años, necesita dos nuevos generadores, una nueva caldera y una renovación completa del sistema eléctrico. Siendo un barco mucho más grande que el Logos original, la vida a bordo es bastante más cómoda que lo fue hace 44 años. Mi esposa y yo y nuestra familia vivíamos en el primer barco. Circunnavegamos África en su viaje inaugural. Fue uno de los periodos más importantes de mi vida porque yo era director del barco y de OM a la vez. Tuve que aprender muchas lecciones espirituales en ese viaje. ¿Recuerdas ese viaje? ¿Recuerdas las primeras semanas viviendo en el barco? Era una vida muy restrictiva. Casi podías tocar las paredes al ponerte en pie y extender los brazos a cada lado. Los tres niños compartían una misma habitación. Sí, teníamos nuestro propio baño, cosa que la mayoría de camarotes no tenían. La dificultad principal era que no sabíamos nada de barcos. Además, el personal del barco no sabía nada acerca de OM y tuvimos muchos roces. Luego descubrí que los niños molestaban al personal mucho, especialmente por las tardes, después de cenar. Entonces, reunía a todos los niños a bordo y leíamos cuentos. Después teníamos un breve tiempo devocional con oración y, a continuación, iban a sus camarotes y a la cama. Vivir en el barco seis meses al año durante tres o cuatro años cambió completamente la trayectoria de mi vida. Me dio una visión más amplia de la manera en que Dios usa a diferentes personas en diferentes aspectos de la obra. Llegué a valorar muchísimo a los maquinistas al darme cuenta de que no iban a tener mucho tiempo para evangelizar al final del día cuando llevaban horas sudando la gota gorda en la sala de máquinas. Esta conciencia me impactó y me ayudó a aceptar cada vez más a las personas de cualquier profesión. Fue otro paso hacia el despertar de la gracia que Dios estaba obrando en mí y en nuestro movimiento porque teníamos un rasgo farisaico. Y fue entonces cuando descubrí el libro de Charles Swindoll el despertar de la gracia y tocó nuestro movimiento llevándonos hacia ese equilibrio entre el discipulado radical que teníamos y la gracia radical que también teníamos pero nos hacía falta más. Muchas personas entre el pueblo de Dios tienen ese rasgo farisaico y es por eso que se vuelven muy críticas, muy negativas y al final creo que muchas se enferman. Necesitamos una actitud más alegre, positiva y despertada por la gracia en cada aspecto de nuestra vida. La renovación del Logos Hope incluye una nueva caldera y dos generadores nuevos. Es un proyecto muy importante para el primer maquinista, Elon Alba. Elon, este es el nuevo generador. ¿Cómo va? ¿Estamos cumpliendo los plazos previstos? El trabajo está avanzando según el calendario y también según el presupuesto. ¿Cómo te metiste en el ministerio del barco? Es una larga historia, pero Dios me llamó cuando todavía era un joven de 14 años, cuando subí a bordo del Logos en Bombay en 1971. En Bombay, él representa un ejército de maquinistas que han servido en los barcos a lo largo de 44 años. Un mes después de la visita de George, se terminó el trabajo de renovación. El Logos Hope está de nuevo en el mar con su nueva caldera y generadores. Singapur es también la sede de OM Internacional. Como excoordinador internacional, George tiene muchas ganas de visitar al más reciente director internacional, Lauren Stone, y a su esposa, Susan. ¡Hola, George! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué gusto verte y darte la bienvenida a Singapur! Gracias. Y a nuestro despacho. Es una provisión magnífica de parte del Señor. Gracias al Señor. Susan, ¡qué placer verte! Ya llevas año y medio en el papel de Coordinador Internacional de este movimiento. ¿Cómo ha impactado tu propio andar con el Señor y cómo has podido mantener esa relación con Jesús? He aprendido más y más cuán débil soy como ser humano. Es imposible que una sola persona sobrelleve esta carga. Hay días que me despierto pensando, no puedo con este asunto. Pero lo llevo al Señor en oración y en el transcurso del día el asunto se va abriendo y veo que el Señor ha aumentado mi capacidad para tratar esa situación. Hemos de ser humildes delante del Señor y dejar que Él obre en nosotros. Dios ha cambiado mi mente, mis opiniones y mi testarudez en muchos asuntos para que pueda comprender los problemas que otros están afrontando. Es un caminar a diario con el Señor. Necesitamos que más jóvenes estén dispuestos a enrolarse para los ministerios en el barco. Es quizá una de las experiencias que más edifica el carácter y expone a la persona a la obra misionera. George dejó el cargo de Director Internacional de OM en 2003. Le sucedió el Director de OM en el Reino Unido, Peter Maidan, el cual vivía en la región de Los Lagos, en el norte de Inglaterra. Peter, me hace mucha ilusión estar contigo aquí, en esta región, y estoy muy agradecido por tu amistad que ha durado más de cuarenta y tantos años. Tuve muchas luchas como director y al mirar atrás, a veces me pregunto cómo Dios me llegó a meter en ese papel. Al repasar los diez años que tú pasaste como director, ¿qué tal te fue? Creo que estaba muy ocupado durante esos diez años. Y a veces mi propio andar con el Señor sufrió a causa de esa sobreocupación. Y me pesa en un sentido. Estaba convencido en 2013, cuando pasé el relevo, que era el momento indicado. Y ha sido una gozada. Y lo que estoy haciendo ahora me encanta, enseñar, predicar, escribir, viajar... Estoy haciendo lo que me encanta hacer. ¿Y qué tal la jubilación? ¿Te sientes presionado? A mí me están presionando para que me jubile. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues sí. Mi esposa me presiona un poco. No tanto para que me jubile, sino para que vaya dejando algunas cosas. Y no es fácil conseguir un equilibrio. Pero creo que hay etapas en la vida. Y esta es una nueva etapa para mí. No tiene por qué ser tan intensa como la anterior. Es cuestión de conseguir ese equilibrio. Para George, con sus más de 75 años, la jubilación nunca ha sido una opción. Pienso que uno de los peores pecados del creyente medio es el desperdicio del tiempo. Cuando veo cómo la gente usa su tiempo, me entran ganas de gritar. Y una vez más, tengo que arrepentirme de mi mala actitud. Es probable que George esté más ocupado hoy que nunca. Viaja por todo el mundo en respuesta a invitaciones a dar charlas. Para motivar a cristianos en su andar con el Señor y lanzarles el reto de la misión mundial. Incluso cuando está viajando, su ministerio continúa. Dondequiera que vaya, está con su portátil enviando mensajes de ánimo a las miles de personas con las que está en contacto y por las que ora. No desperdicia ni un momento de su tiempo. Un autor cristiano lo expresó así. De todas las grandes virtudes cristianas, el celo es la que más nos cuesta. Cuando la gente me dice que tengo mucho celo, pienso, pues muchas gracias. Los psicólogos y escritores me calificarían como una persona orientada hacia una causa. Cuando descubrí esta causa, la causa más grande de todo el mundo, me consumió totalmente y me ha acompañado todos los días. Al lado de la casa de George y Trina está la oficina del Ministerio Proyectos Especiales, que George estableció para apoyar a ministerios pequeños y que a menudo pasan desapercibidos. Su asistente es Vera Sabramski, una americana que lleva 35 años trabajando con George. Pues no me aburro nunca. Parte de mi trabajo consiste en gestionar su correspondencia y sus viajes para llegar a diferentes reuniones en todo el mundo. Hola, Vera, ¿cómo va la cosa? Hola, George, ¿todo bien? Sí, pero hay un problemilla con este viaje a Indonesia. Lo bueno de George es que practica lo que predica y si hace o dice algo hiriente, siempre vuelve y pide perdón. A veces llora y pide perdón. Eso me resulta muy difícil. Entonces, ¿qué haces hoy? ¿Y tu nuevo escritorio te gusta? Bueno, ya no es tan nuevo, pero sí, me encanta. Muy bien, ¿querías que firmara algunos talones? Sí, es verdad. ¿Puedes? ¿Tienes mucha facilidad para gastar el dinero del señor? Sí, porque tú me mandaste a hacerlo. Paul Alba está pasando un año con George como su asistente personal y acompañante. Es un puesto muy buscado por aquellos que quieren ser discipulados por George. Hola, Paul. Hola. ¿Qué haces esta mañana? Estoy pegando etiquetas en los sobres para un envío masivo. Mi pasión es apoyar a la generación más joven. Quiero hacer llegar a sus manos más DVDs de Jesús, más Biblias y más libros acerca del VIH SIDA. Y no somos llamados solamente a evangelizar, sino a edificar un reino en todos sus aspectos. Por eso necesitamos personas en el mundo de las artes, en la política y en el mundo del deporte. Necesitamos personas en cada área de la sociedad. Cada año, George toma un respiro cuando pasa varios días con amigos en su barcaza para recargar sus baterías espirituales. Lo más importante para mí no es solamente meditar en la palabra, sino dejar que la palabra de Dios me penetre y continúe transformando mi vida. En toda mi vida nunca he tomado lo que se puede llamar unas vacaciones tradicionales. Para mí, las vacaciones son cuando puedo dedicarme a hacer algo que me resulta más fácil y relajante, como dictar unas cartas, orar por mis amigos o incluso hablar por teléfono. De hecho, me relajo muy fácilmente con solo contemplar un paisaje, los ríos, los árboles. Cuando era un chaval me gustaba observar las aves, así que todo eso es una parte importante de mi vida que la gente no suele ver. Solo me ven cuando estoy en tensión, entrando en una sala con cien personas. No ven el otro lado de esta persona cuando está repostando y cobrando energía para la próxima batalla espiritual. Y a lo largo de los años, George ha librado muchas batallas espirituales y las sigue librando, algunas en áreas que pocos líderes cristianos están dispuestos a abordar. A veces he sentido que estaba al borde de caerme en la lujuria e incluso la pornografía. Pero por su gracia, y creo que algo tiene que ver con mi propia entrega al discipulado, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle a él, golpear el cuerpo para traerlo en servidumbre. Me he aprovechado de todo lo que he aprendido de hombres de Dios, de libros, de la propia experiencia, para ayudarme en ese momento de tentación fuerte, para no hacer algo estúpido. Y al leer acerca de los que realmente han fracasado al final, especialmente en el área del adulterio, eso me ha asustado de verdad, pensando que me podría pasar a mí. Así que, probablemente, soy especialmente cauto en esas áreas y creo que Dios lo ha usado. Tal vez ha sido esto, su disposición a hacerse vulnerable y rebajarse para compartir sus debilidades, por lo cual, le ha agradado a Dios usarle en maneras tan extraordinarias, incluso desde que era un adolescente con una pasión específica de parte de Dios. Mi motivación más grande sigue siendo el deseo de que cada persona en el mundo reciba el Evangelio al menos una vez. Sabemos que eso no es suficiente. Hudson Taylor dijo, si entregar el Evangelio una vez no es suficiente, ¿qué diremos si no se entrega ni una sola vez? Esa pasión me sobrevino en el primer año después de mi conversión y todavía la tengo. Que cada persona en el mundo tenga la oportunidad de conocer la gracia de Jesucristo que salva, sea por medio de una película, un folleto o cara a cara, y espero que pueda seguir compartiendo ese mensaje hasta mi íntimo aliento. Hola, Vera, ¿me oyes? Estoy preocupado por ese viaje a Moscú. Preferiría volar con British Airways. Con EasyJet siempre hay complicaciones y cobran tanto por llevar otra maleta. Y ya sabes que queremos llevar muchos CDs y libros, así que... con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!